Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, alabamos y glorificamos el nombre de Dios por este nuevo día, porque Él nos permite estar aquí y porque podemos seguir estudiando Su Palabra. Me bendice, me bendice Su Palabra de una manera increíble y de verdad mi deseo es que cada quien pueda tener ese gozo y esa sed, esa hambre que yo tengo que el Señor me ha dado por Su Palabra y poder disfrutar lo que Él nos da. Como terminamos ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar a leer las cartas. Vamos a empezar por la carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Así que vamos a empezar con Romanos 1, vamos a leer sólo del 1 al 15. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Romanos 1, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Bien, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, era una iglesia grande y el apóstol Pablo los estaba yuqueando, era una iglesia conformada por gentiles y por judíos. Y la realidad es que había como un choque en estos dos bloques. Los gentiles reñían contra los judíos porque ellos decían que los judíos habían matado a Jesucristo. Se les olvidaba que Jesucristo mismo dijo que nadie le quita la vida, sino que él era el que la había dado. Y la había dado por amor a nosotros. Sin embargo, ellos peleaban con los judíos. Y los judíos peleaban con los gentiles porque ellos no observaban la ley. No cumplían con toda la ley judía. Y entonces el pleito era fuerte y de estos dos grupos eran los que constituían la iglesia de Roma. Y entonces Pablo les escribe, y vamos a ir viendo en el estudio de la carta, porque les escribe con una exhortación fuerte a cada uno de los grupos. Esta iglesia pues estaba dirigida por una comisión de personas y Pablo como apóstol de los gentiles es el que se dirige pues porque ese era el que les iba a dar guía apostolar espiritual a esta iglesia. Así que él se dedica a escribir y me encanta su saludo porque es tan especial en el verso 7. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, les está diciendo él. Y les está diciendo gracia y paz de parte de Dios para ustedes en el nombre de Jesucristo. Es tan especial la forma en que él se dirige al pueblo. Y él les cuenta que él ha tenido la intención, ha tenido el deseo de ir a Roma pero que no ha podido y que él quiere ir para firmar la fe de ellos. Pero mientras tanto él les escribe. Estuvimos leyendo en el libro de los hechos que él logró ir a Roma ya preso, ya de último. Sin embargo hubo un tiempo todavía ahí para que él pudiera hablar la palabra. Pero si no podía ir personalmente podía ir a través de la carta y por eso les escribe. Dice en los últimos dos versos, a los últimos tres desde el 13. Pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado por tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás reptiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le dice él también que él ha estado orando por ellos. Es tan importante, la oración es tan importante, que nosotros podamos dirigirnos, que nosotros podemos estar orando por nuestros hermanos para que el Señor esté con ellos, para que el Señor los proteja. Es una oración intercesora para que el Señor escuche el clamor de su pueblo. Así que nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Nosotros podemos orar por quienes están en alguna situación complicada y Dios nos oye. Dios oye nuestra plegaria, Dios oye nuestro clamor y Dios responde. Y Pablo estaba plenamente convencido de eso y por eso les dice. Y él estaba dispuesto ahora a ayudarlos, a enviarles su palabra. Y yo puedo identificarme en algún momento con el apóstol Pablo porque esa pasión que él sentía por extender la palabra, esa pasión y esa emoción que él podía sentir cuando él veía pueblos convertidos, grandes cantidades de personas que se convertían. Pues esa es la pasión que el Señor me ha dado por su palabra y por extender su palabra, por enseñar su palabra. Así que nos vamos a deleitar en estos días estudiando esta carta a los romanos. Es una carta un poco fuerte. Tal vez no nos vamos a ir con capítulos completos como hemos hecho el estudio, sino que un poco más pequeño para poder desglosarlo un poquito y desmenuzarlo y disfrutarlo de una mejor manera. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Esta noche les voy a pedir que vayamos a platicar con el Señor, a nuestro secreto con Dios. Y vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos. Vamos a pedirle que Él hable a nuestro corazón. Volvamos a leer estos quince versos y veamos qué nos está dando el Señor en este día para nosotros. Y que recibamos este llamado a la santidad que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia de Roma. Recibámoslo también para nosotros. Y hagamos ese compromiso con Dios. Un compromiso de santidad. Porque debemos ser santos. Porque Él es santo. Así que vamos a platicar con el Señor. Vamos a orar. Vamos a recibir de Él. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a santificarlo y a darle gracias. A darle gracias por su amor, por su cuidado y por su misericordia. Que el Señor los bendiga.